En Venezuela, ahorita nos reconocemos entre etnias, nos reconocemos lo que hay en el país. No sabíamos cuántos grupos indígenas habían, ahora sabemos dónde están, en qué estado se encuentran, en qué situación están nuestros hermanos indígenas. Tenemos la oportunidad de ir a velar por ellos, de hacer algo por ellos, de llevarles educación, salud, bienestar, y eso es lo que ha hecho el comandante Chávez. Por eso sí a la enmienda, por eso sí al presidente Chávez, Chávez no se gasta en 2021, y eso es por ahora. Bueno, podemos escuchar entonces las declaraciones de la inclusión, testimonios de la inclusión social que este gobierno revolucionario ha dado a cada uno de los venezolanos y las venezolanas en estos 10 años. Desde el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ingresó en el poder. Vemos entonces a través de la señal del Sistema Nacional de Medios Públicos, como esta gran marea roja está recorriendo la ciudad de Caracas. Buenas tardes, ¿su nombre? Carly Cárdenas. ¿Por qué él sí en la enmienda constitucional y la importancia del presidente Chávez en esta revolución bolivariana? Señores, es el único presidente que se ha encargado de este pueblo, que lamentablemente todos los gobiernos anteriores no lo hicieron. Este presidente está con todo y para todos, para ricos, para pobres y para todo el que necesite. Allá los que no tienen conciencia que están recibiendo con todo el gobierno y tienen la cara de seguir siendo. Bien, amigos, era el reporte que nos estaba ofreciendo y también los testimonios de las personas que se han dado cita allí en la avenida Bolívar de la ciudad capital, en esta fiesta popular, el cierre de campaña por el sí a la enmienda constitucional y justamente vemos el recorrido del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Hugo Chávez, quien va rumbo a esa tarima central donde este importante número de venezolanos y venezolanas que el día de hoy se han dado cita allí en la avenida Bolívar de Caracas, pues quieren esperar ese mensaje rumbo al proceso electoral de este 15 de febrero, ya cuando está todo listo para que cada uno de los electores y electoras puedan acudir masivamente a esta fiesta democrática que se va a realizar el 15 de febrero y que sin duda garantiza el talento democrático de nuestro país. La decimoquinta elección que se realiza acá en nuestro país luego de 1999. Vemos este gran cantidad de venezolanos que se encuentran allí representantes de las misiones sociales, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y no solo militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, cada una de las personas que crea y que confía en este proyecto de enmienda constitucional y que quieren dar continuidad a los logros, avances y proyectos que ha ejecutado el gobierno bolivariano. Allí se encuentran dando un sí contundente a este proyecto de enmienda constitucional. Es bien importante recordarles y tal cual la información y de difusión que ha llevado adelante el Partido Socialista Unido de Venezuela y el comando de campaña Simón Bolívar, dar a conocer estos cinco artículos que se van a enmendar este próximo 15 de febrero y que significa ese importante logro y ese avance del gobierno bolivariano y que tal cual como lo han dicho algunos de los testimonios que se han mostrado a través de esta transmisión del Sistema Nacional de Medios Públicos, pues quieren seguir contando con la presencia del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente de la República, Hugo Chávez, a lo largo de estos años. Allí pues con muchísimo entusiasmo que por supuesto caracteriza a los venezolanos. Se encuentran en estos diferentes puntos donde todo un equipo del Sistema Nacional de Medios Públicos se encuentra desplegada en todo a lo largo y ancho de la avenida Bolívar para llevar esos testimonios de cada una de las personas que se han dado cita allí durante el día de hoy. Es bien importante también resaltarles que a lo largo de esos testimonios que se han presentado por los diferentes equipos reporteriles que se encuentran allí han hablado de la importancia de los logros de la revolución bolivariana durante estos diez años, han hablado en materia de educación, de salud, de transporte, de economía, logros importantes que se han materializado y que por supuesto ellos desean que continúen y una oportunidad como esta pues no se puede desaprovechar y es esta enmienda constitucional que se va a someter a referéndum este domingo 15 de febrero. Gracias por el pase. En estos momentos nos encontramos en la avenida Bolívar en donde se vive un ambiente de alegría, un ambiente de entusiasmo, en donde las personas están participando activamente en esta actividad, este cierre de campaña por el CIN. Vamos a conversar con algunos de los ciudadanos para que nos ofrezcan sus impresiones. Buenas, caballeros, su nombre y su apellido. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Villalta Quevedo, soy estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela de Comunicación Social, miembro de la Federación Bolivariana de Estudiantes. Estamos, bueno, aquí apoyando el CIN rotundamente. Queremos invitar a todo el pueblo venezolano a que participen este domingo en las elecciones para decidir entre dos tendencias. Pero mayoritariamente aquí está el pueblo que decidimos apoyar a nuestro comandante y por eso votaremos sí en esta enmienda. Así que, bueno, invitamos al pueblo a participar y que nadie se quede en su casa. Todo el mundo a participar. ¿Habes observado tú los cambios revolucionarios en la materia comunicacional, dándole poder al pueblo que los consejos comunales tienen el poder de crear lo que son los medios alternativos y comunitarios y ellos mismos son los responsables de dar las líneas? Bueno, te explico el espacio que domino, que es dentro de la Universidad Bolivariana, donde nosotros los estudiantes de comunicación social hemos presentado proyectos a las comunidades. En las cámaras venezolanas de televisión, un ambiente de total alegría. Esta gente que respalda el CIN a la enmienda constitucional. Podemos hablar entonces de que hablamos de cien veces más, pues, la marcha comparada con la marcha o la miniconcentración que tuvo la oposición. Vamos a hablar con el diputado Calixto Ortega. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Por qué CIN a la enmienda constitucional? Bueno, sí por muchas cosas. Nosotros venimos caminando desde la Asamblea Nacional por toda la avenida Universidad, la avenida México y ahora aquí en la avenida Bolívar, donde es evidente cada día el apoyo popular con el cual cuenta el presidente Chávez después de 10 años de gestión. Muchísimos presidentes latinoamericanos del mundo quisieran, después de una gestión de 10 años, mantener este apoyo. Y la razón es una sola, porque el presidente Chávez, con todo el equipo del gobierno bolivariano, ahora con gobernadores y con alcaldes, está apuntando a la solución de los problemas más ingentes de la población. La solución de los problemas de salud, la solución de los problemas de educación, la solución de los problemas de una alimentación adecuada a través de las misiones. De febrero. Bien temprano salgamos a votar para darle contundencia a este proceso y para que siga adelante. ¡Patria, socialismo, muerte, venceremos! Bueno, soy parte de las personas que se encuentran aquí respaldando el sí a la enmienda constitucional. Como podrán observar en las cámaras venezolanas de televisión, ya el comandante presidente Hugo Chávez se encuentra en la tarima y nosotros vamos a seguir continuando. Gracias. 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 Gracias.